¿Puede posiblemente aprovechar los Rapids del momento que está viviendo Atlanta ahorita? No, mira, primero yo pienso que los dos equipos están contentísimos que hay partido un miércoles. Porque no tienen que entrenar mucho entre el próximo partido, porque la peor cosa que se puede hacer como un jugador es tener entrenamiento por una semana, a lo menos no tienes partido, perdés, tienes dos semanas sin partido. Y mira, primero es complicado jugar en Mercedes-Benz, es complicado jugar contra Atlanta en el Pasto Artificial, pero los Rapids tienen que volver a hacer lo que ellos hicieron en Los Ángeles, tienen que volver a jugar su fútbol, porque Atlanta va a hacer eso. Atlanta es un equipo que se va a mantener posición, va a aumentar la pelota, va a tirar cruces, pero más técnico como ellos juegan y los Rapids tienen que volver al contraataque porque tienen jugadores que son muy rápidos, tienen que volver a las ganas que tenían. Contra Los Ángeles se perdió poquitito lo que pasó este fin de semana, pero la cosa buena es que hay partido en dos días y te tienes que olvidar de esta parte.